¡Ándale, ya, otras! Hola, mi nombre es Valé Razo y voy a responder algunas preguntas random rápidas. Dime las vocales en orden incorrecto. I, O, U, E, A. Tres animales acuáticos. Delfín, ballena, tiburón. Mejor canción para bailar. Ah, Gatas, de Raúl Alejandro. Inventa un superpoder. ¿Qué, lo inventé? Algo que no... Inventa un superpoder. Ya sé, atraer las cosas. O sea, el... Sí. Sí, atraer todo. Al atraer todo. O sea, que no tengo que pararme ahí por algo. ¡Ándale, ya, otras! Gracias y chabelo. Gracias y chabelo. ¿Qué onda, cuates? Nombre que empiece con la P. Empezó con la P. Tronco que me hace torcido. Jamás su rama endereza. ¿Y cómo...? Es una palabra que dime con fútbol. Volibol. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Ay... ¿La gallina? Dime una frase de Sheik. Lo doy. Todo lo sé, la de burro. Nosotros. Estas fueron mis respuestas, Fiel. ¿Cuáles fueron las de ustedes? Coméntenlo aquí en los comentarios y no olviden seguirnos en todas nuestras redes.